Resucitado en el altar Un hombre justo pretende hablar Le van a hacer crecer que es agua del mar No puedo saber que es del manantial Escúchame Fuerte mi amor Después Después no hay tiempo que perder ¿Quién busca el río en la gran ciudad? Que hable primero con su majestad No te van a preparar para dejar de ser la novedad Respira en el mar ¿Dónde crees que vas? Escúchame Fuerte mi amor Después Después no hay tiempo que perder No te van a preparar para dejar de ser la novedad No te van a preparar para dejar de ser la novedad Escúchame Después no hay tiempo que perder No te van a preparar para dejar de ser la novedad No te van a preparar para dejar de ser la novedad Gracias por ver el video.